Música Otro día más que no estás conmigo Otro día más que encuentro vacío el corazón Y es que la verdad que estoy incompleto Me falta tu amor, me falta tu amor No, no puedo más Me estoy derrumbando en esta fría soledad No, no puedo más Me estoy volviendo loco en esta celda de amar Y aunque me duele el alma Hoy te dejo en libertad No me haces No puedo asimilar que esto se ha terminado Que no volverá Que no volverá El tiempo va volando y esto se va al olvido Ya no hay marcha atrás Ya no hay marcha atrás No, no puedo más Me estoy derrumbando en esta fría soledad No, no, no puedo más Me estoy volviendo loco en esta celda de amar Ne amar Ne amar Ne amar No, no puedo más Gracias.